Ya no tengo tiempo para tus mentiras, para tus lamentos Y yo sigo mi vida de cualquier manera Intentando dar respuestas sin equivocas Y esta vez volveremos a buscar todo aquello que está mal Sin mirarnos nunca más Y esta vez volveremos a soñar que perdimos nuestro pasajero rumbo A ningún lugar Ya no tengo miedo A todas tus ausencias, a todos tus pretextos Retengo otra vida de urgencias decididas Coleccionando días con tristes melodías Y esta vez volveremos a buscar todo aquello que está mal Sin mirarnos nunca más Y esta vez volveremos a soñar que perdimos nuestro pasajero rumbo Y esta vez volveremos a buscar todo aquello que está mal Sin mirarnos nunca más Y esta vez volveremos a soñar que perdimos nuestro pasajero rumbo Y esta vez volveremos a soñar que perdimos nuestro pasajero rumbo Y esta vez volveremos a soñar que perdimos nuestro pasajero rumbo